¿Cómo se ha convertido en el futuro de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en el futuro? ¿Cómo se ha convertido en el futuro? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de la escuela? ¿Cómo se ha convertido en el futuro de la escuela? me han dado un mensaje directo al círculo de testigos que conforman en la sociedad los compañeros que son los que están al lado, los que están viendo toda la situación y son ellos los que se tienen que posicionar, por eso reinventamos en esta campaña y en este rap la palabra valientes, valientes no quiere decir que seas un chivato y sobre todo ese miedo que hay cuando eres joven y en las aulas, tú quieres ser chuli, tú quieres ser de calle y tú quieres fardar como los demás y si yo digo que está pasando eso me van a decir chivato yo no soy ningún chivato, no, perdón, amigo, diferenciemos, chivato es cuando alguien no ha hecho los deberes y vas y dices señorita no ha hecho los deberes, oye, pues ahí está la profesora para decirte bueno pues Juanito, Pepito, eso me incumbe a mí y a él, tú a lo tuyo, preocúpate de hacer los tuyos pero cuando se está ocurriendo una situación de derribo, de acoso, de injusticia es donde te tienes que posicionar y ser un valiente, no tiene por qué venir de una familia desestructurada o para que el chaval ya tenga síntomas de acosador o ese perfil, no, no, no porque de repente ves a una persona, a un chaval que vive entre algodones, que no le falta comida que no le falta educación, que sus padres tienen unos puestos de trabajo de la leche y ese chaval a lo mejor es un acosador, no, dices por qué, lo que pasa es que vamos muy acelerados y es así y también la sociedad y como está impuesto todo pues nos hace que vayamos así que desde por la mañana no vemos al hijo y llegamos por la noche y el hijo está casi siempre solo en casa porque ella tiene que currar, la mamá tiene que currar, papá tiene que currar no se pueden permitir tampoco tener un educador ni alguien en la casa para cuidarle el abuelo viene a veces pero no puede estar todo el rato, el niño no estamos pendientes de él falta de cariño, falta de atención, el niño con cierta edad está con dispositivos viendo todo lo que quiere y más, un montón de información y eso sale por algún lado y eso sale, esa falta de afectividad y demás pues puede salirle en el colegio y en su entorno y hacerse él el más fuerte y decir qué y a lo mejor por dentro es blandito y está llorando por dentro pero él en frente a los demás lo que hace es mostrarse fuerte y duro y violento yo en mis carnets, en mi primera persona pues he sabido lo que es todos correr y yo quedarme atrás todos escalar y yo quedarme abajo o todos jugar y yo quedarme sentado pero igualmente que eso he tenido muchos valientes a mi lado yo soy una persona que he tenido muchos valientes y que también he tenido una capacidad de superación que si todos escalaban yo también tenía que escalar y mis propios amigos, mi pandilla era los que decían el primero que escala es el Juanma y va a poner la bandera a él hostias, ahí yo he tenido muchos valientes por eso además esta campaña la siento así o cuando de repente jugábamos al fútbol yo era uno de los que primero se me pedía tal, tal, tal y el desecho, el despojo Juanma, quédate la portería, no era yo pido a este, yo pido a este, yo Juanma conmigo porque Juanma se tiraba como arconada o si le tocaba ponerse delantero no había balón por el aire que no se diera un planchazo y metiera gol por la escuadra como santillana y muchas veces pues estamos ahí que vemos al niño con 14, con 13 años con 12, con 15 que está en la habitación y no para de rimas y no quiere salir y está muy, pero en la habitación va, 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 va y ese niño ahora que la da por el rap y que hace y que canta ponte ahí a estudiar, hostias, si prestamos un poco más de atención y decir mi hijo le da por una música, en este caso es el rap hostias, si no sale y no se preocupa por otra cosa y solo quiere eso vamos a escucharlo, al adulto lo que se le dice es párate a escuchar lo que está componiendo tu hijo y lo que está creando, lo que le está saliendo de dentro a lo mejor así podremos saber en qué momento se encuentra él porque las expresiones artísticas lo que hace es sacar lo que tienes en ese momento o de repente un niño se pone a hacer danza y está el padre ya consumido pero por qué la da ahora por la danza y la danza y que ostras tío, vete a verle cómo hace danza, vete a verle cómo se expresa a lo mejor te está diciendo algo el tema más es de la película del truco al manco de Santiago Zanud que era el eslogan de la frase del personaje de Cuajo del que interpreto yo a mí, a mí no me digas que no lo puedo hacer pero bueno es un poco el reflejo de la cantidad de personas que se despiertan por la mañana y les ves que tú te estás quejando porque me cuesta ponerme el calcetín y me tengo que despertar media hora antes para ir a rodar que tengo el coche esperando la puerta y no llego y dice joder, joder y ves a gente que dice ya pero es que yo no me puedo poner el calcetín es que no tengo brazo, machote y es que mi madre no está y mi padre tampoco está y yo me levanto y me busco las manías para ponerme el calcetín y dices, me estoy yo quejando y tengo dos manos está un poquito peor pero tengo dos manos y me estoy diciendo es que no puedes es que no voy ostras, ¿no? yo creo que ese es el lema de muchísimos no el mío sino de muchísima gente macho que es capaz de plantar cara a las adversidades y a cómo le vienen de mal dadas y tiran para adelante y siempre tienen una sonrisa o aquellos que de repente sin buscar nada a cambio simplemente satisfacción porque dinero apenas dejan a su familia y dejan sus países para ir de voluntarios o para ir a trabajar y para ir a ayudar verdaderamente a las partes y los puntos del planeta donde está muriendo la gente y los estamos dejando murir y esa gente va y dice a mí, a mí no me digas que no se puede hacer ¿qué me estás contando? ¿qué me están contando los de arriba? que es difícil de que África tira adelante por sí mismo y se cogen y se van allí ¿qué me está contando? 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 ¡Gracias!